De ese consenso político por el que apuestan, le ha comentado el compañero que no han aprobado ustedes de 2.000 enmiendas a los presupuestos, ni una. Y usted habla de los grupos parlamentarios como si le fuese algo ajeno, como si usted no estuviese ahí, como si el señor Mañueco tampoco estuviese ahí. ¿A qué consenso han llegado ustedes cuando no aprueban ni una sola enmienda de la oposición? Pues sí que ha habido varias enmiendas que se han aprobado en el trámite de la comisión. Yo creo que usted lo repasa, verá que hay varios partidos políticos de la oposición. ¿De 2.000 cuántas? Pues en el ámbito del Parlamento le pueden dar esa información con más detalle y en el ámbito de la comisión parlamentaria. Hay varias, más de dos, sí. Más de dos, sí. Pero en todo caso, fíjese, se han aprobado enmiendas. Es verdad que hay quien nos plantea un giro de 180 grados y está en su derecho plantearlo. Pero también está en su derecho el Parlamento en debatirlo. Y esto que hemos conseguido demostrar en Castilla y León, creo que es un elemento básico del debate parlamentario que los grupos también analizan y consideran. En todo caso, es otro poder distinto y que tiene su capacidad de intentar llegar a acuerdos. Y yo animo a todos a que busquen las mejores fórmulas para llegar a acuerdos en el ámbito de Castilla y León. Y siguiendo con ese consenso político y con el debate político, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido no debatir con el que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Eso también es consenso y eso también es debate y eso también es democracia en un Parlamento? Como yo le he señalado, nosotros somos la Junta de Castilla y León. Yo soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y como portavoz de la Junta de Castilla y León le puedo confirmar que cuando el presidente de la Junta convocó a todos los grupos políticos, convocó también al Mixto y a todas las personas que están integradas en el Grupo Mixto. Y al procurador que usted señala se le convocó y además asistió. Y hay varias mesas que se ofrecieron de pacto y también se le ha invitado a su participación y su colaboración desde el Gobierno de Castilla y León, que es de lo que yo doy cuentas aquí. Sí, pero ustedes que forman parte también del Grupo Parlamentario, entiendo, y que han estado en las Cortes debatiendo, ninguno de ustedes ha respondido al señor Igea, ¿no? A mí me han echado algunas preguntas y las he respondido siempre.